Bienvenidos a nuestro segmento de entrevistas. Tenemos acá una entrevista muy peculiar, muy diferente. Tenemos acá a un artista, yo le llamo así, artista. ¿Qué tal, Carlos? Mucho gusto. Hola, mucho gusto, Melvin. Pues por acá nos va a contar sobre la experiencia también y algunas expectativas y también vamos a conocer un poco más sobre tatuajes, así como lo escuchan. Bueno, tenemos por acá, nos va a comentar las diferentes técnicas, nos va a comentar también que parte de sus servicios y su arte puede ser plasmada en su piel y que los servicios también pueden ser a domicilio. Nos va a comentar sobre las coberturas, sobre el tipo de arte que trabaja, que debe de ser también en un lapso, un periodo de preparación, porque es un profesional en esta área. Así es que le dejamos todo acá la palabra para que nos explique, nos comente cuáles han sido también aquellas expectativas, cuáles son aquellas visiones que se tienen también a corto, mediano y largo plazo al respecto, y cuáles son todos aquellos momentos en los cuales se ha inspirado y que a la gente le gusta también en cuanto al tipo de arte que desea plasmar. Así es que adelante, Carlos. Hola, pues mi nombre es Carlos Ernesto Aurelana y tengo 25 años de edad. Actualmente soy estudiante de artes plásticas, tercer año ahí en la Universidad Nacional. Y pues me comencé a interesar en el mundo del tatuaje ahí por el año 2013-2014, cuando me hice mi primer tatuaje. Gracias a un amigo que me dio una revista de tatuaje fue que comencé a comprender cómo era el mundo del arte corporal, ¿verdad? Y pues nunca había pensado en aprender o intentar hacer un tatuaje hasta que vi un tatuaje estudio aquí en Chelate y decidí entrar ahí porque me pareció que sería interesante conocer el primer estudio de tatuaje de Chelate y cuando me di cuenta era un amigo mío de mi infancia con los que habíamos crecido y él era el que tenía el tatuaje estudio, entonces le dije que yo quería aprender a tatuar y que me gustaría adquirir equipo. Y me dijo él que estaba bien, que me podía ayudar a conseguir equipo y que me podía enseñar algunas técnicas de tatuaje y así fue como inicié. Ahí por el 2019 comencé hasta ahorita. Pues más que todo no es que haya comenzado tatuando tan seguido, sino hasta el año pasado en la cuarentena fue cuando más comencé a tatuar. Como que la gente estando encerrada tenía una visión así, cambió un poco su visión filosófica de la vida, ¿verdad? Y dejó un montón de cosas así, como que estaba viendo que el mundo no es el mismo que antes, entonces ellos también cambiaron esa forma de pensar y al fin se animaron a adquirir un tatuaje aunque ya tuvieran como 30, 40 años de haber estado esperando hacerse uno. Es como querer plasmar su idea, ya dejarlo algo más físico, histórico. Sí, sí, eso es lo que buscan ellos, es como grabar un recuerdo en la piel. La mayor parte de la gente lo interpreta como algo que lo van a llevar para siempre, es lo único que se van a llevar a sus tumbas, es lo que ellos dicen. Y creo que está bien que piensen de esa forma, porque es una decisión muy importante que no se debe tomar así a la ligera y que deben de pensar muy bien a la hora de hacerse un tatuaje. Y no buscar copiar algo que alguien más tenga, sino buscar la idea de hacerse algo original y que de verdad representen la idea que ellos tienen. Eso deben de buscar. Y hablando con otros compañeros que también tatuan aquí en Chelatenango, me he dado cuenta de que creo que ese es el problema aquí, creo yo, o la principal, como se le podría llamar, dificultad que se encuentra a la gente, es que no existe como una visión artística del tatuaje, sino que es más como una moda. Entonces la gente no busca como impregnarse más de ese mundo, o intentar informarse más, sino que solo se quedan con lo que ven así en las redes sociales o en internet. Y al final creo que hace que terminen guiándose por lo primero que vean, y no es realmente eso lo que ellos buscan en el mundo en un tatuaje. Y tampoco le dan libertad a los artistas de que ellos puedan plasmar sus ideas o poderlos como ayudar a la hora de que ellos decidan un tatuaje. Porque la mayor parte de gente llega, quiero esto y lo quiero así, de este mismo color, y no funciona así el tatuaje, por lo menos aquí no funciona de esa forma. Hay que tener en cuenta muchas cosas, como lo que es el clima, en Latinoamérica, el sol aquí es muy fuerte, entonces los tonos de piel también influyen bastante, a la hora de los pigmentos, no cualquier persona se puede hacer tatuajes a color, y también que los tatuajes a color no duran mucho tiempo por el sol fuerte, y la gente no toma en cuenta eso. Y a veces solo porque ven eso en alguien más quieren hacerse eso mismo, y no es esa la forma en que ellos deben de ver el tatuaje, porque sus pieles son diferentes. Y el mundo del tatuaje está cambiando en la actualidad. En la sociedad podemos ver que hay muchos estigmas sociales, podemos hablar de que la primera tienda de tatuajes que hubo aquí en Chalatenango fue alrededor del año 2013-2014, que lo tuvo William, William Lavaca, fue un amigo de nosotros, y él puso la primera tienda aquí de tatuajes, y él fue el que comenzó a potenciar lo que es el mundo y la cultura del tatuaje aquí. Y en ese tiempo la represión policial de las autoridades era muy fuerte, y creo que la mayoría de jóvenes que crecimos en esos días nos dimos cuenta de que eso no estaba bien, porque no eran delincuentes las personas que tenían tatuajes, incluso en la actualidad no es así. solo que se crea como esa imagen en el pensamiento colectivo, y eso hace que la gente se desguiar por ideas populares y que no son ciertas, porque no todo el mundo que se hace un tatuaje es un delincuente. Eso de hecho, Carlos, es un punto muy interesante, porque tenemos diferentes formas de pensamiento, diferentes estilos de vida, y acá lo importante es también las sugerencias del artista, en este caso de ustedes, que como bien lo comentaba, que sugiere que no solamente se deje llevar por una moda, sino que también la gente tenga su criterio al momento de poder seleccionar, pero que también el artista hay que tomar en cuenta la recomendación, porque lo que menciona, el tipo de piel, también el tipo de la condición climática, es increíble, yo no sabía bueno de todo eso, el tipo de dibujo que usted va a plasmar, porque lo va a llevar para toda su vida, inclusive hay algunos que los modifican, hay otras personas que tratan la manera de cambiar algo de su aspecto en su vida, y quieren probablemente mejorar una imagen, o condicionar algo. En esa parte, Carlos, sobre las coberturas, porque entiendo que tu arte es a domicilio, es decir, puede llegar a un lugar determinado, inclusive a la casa, y en este caso, llevas todos los instrumentos, ¿cómo es la mecánica? Pues, comenzó en el tiempo de pandemia, cuando no había, cuando no había forma de movilizarse, entonces había clientes que llegaban a traerme así a la casa, y yo preparaba el equipo, el diseño, y ya me movilizaba hacia el lugar donde ellos residían, y ahí me quedaba por uno o dos días, trabajando, porque a veces iba a tatuar hasta tres personas de la familia, algo que no me había pasado nunca, y eso sucedió porque creo que algo estaba cambiando en el mundo y en la sociedad, debido a la pandemia que nos afectó a todos, y entonces mucha gente mayor se decidía a tatuarse. Entonces de esa forma fue que comencé a pensar de que no toda la gente tenía la facilidad o la disponibilidad de moverse hacia el lugar en donde uno se encontraba trabajando, y peor en esos días, entonces pensé de que podía intentar trabajar de esa forma, así me movilizaba afuera aquí en Chelatenangua, hacia el pueblo donde fuera, o afuera de Chelate también, y así fue como comencé también, más que todo a tatuar más seguido. Interesante saber que las áreas de cobertura y los espacios también están tan definidos, específico Carlos, ¿cuál ha sido como la mayor o la motivación como para decir, voy a seguir con este rollo, la gente le gusta, la gente le parece, la inspiración más que todo? Pues mayormente, creo que son, es el mundo del arte, creo que es lo que más me motiva a mí personalmente, aunque yo en la actualidad no me considero un artista, porque eso es algo que va mucho más allá de solo palabras o conceptos, y creo que poder aportar un poco al mundo del arte y la cultura, pero en el aspecto de lo que es las artes plásticas y el mundo de la micropigmentación, que es el tatuaje, esa es mi principal motivación, y en algún momento poder ser también un representante de aquí, de Chalatenango, también afuera de aquí, con mi trabajo. Interesante saber y conocer la motivación que igual son todos ustedes los que deseen en un momento determinado, ¿cómo poderte contactar para que alguien pueda entablar una conversación y decidir qué quiere dejar plasmado? Pues me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como Carlos Arneso Rivera Orellana, y en Instagram como Bones Cero, así me pueden encontrar, y de esa forma pueden comunicarse conmigo y consultar cualquier idea, y cualquier incógnita que tengan acerca del tatuaje también, no solamente si se quieren tatuar, sino cualquier pregunta, Excelente, bueno ahí dejamos las redes para que se puedan comunicar, porque de hecho yo sí lo categorizo como un artista, no solamente en el mundo de la pigmentación o micropigmentación, sino que también entre otras aficiones que él también tiene, que podemos buscarlo pues ahí en redes sociales, muchísimas gracias Carlos. Gracias Melvi por la oportunidad. Muchas gracias, así es que nos vemos en la próxima, no olviden por favor suscribirse, buscar a Carlos para que puedan ahí dejar su like, y poder tomar una conversación con él, y puedan ustedes crear arte ahí en su piel, así es que nos vemos en el próximo segmento, saludos. ¡Gracias! ¡Gracias!